Yo, Willy Randy, cultura profética, desde Puerto Rico, el momento, 2021 Llegaste a mí de repente, y no te borrasas de mi mente No te importó lo que dijo la gente, que yo era un delincuente Te quedaste conmigo, las rosas más hermosas rodeaban tu castillo Eres la princesa del corazón mío, cuando tengo frío solo en ti me acobilo Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Solo por ti, el mar lo navegaría, el mundo lo recorrería por ti Solo para ti, muchas canciones escribiría, tú no sabes lo que haría por ti Siento que llegué, a este mundo con la intención de quererte Por eso yo estoy pa' complacerte, darte mi cariño Te hablo bonito y el ojo treguiño, siento que te conozco desde niño Tú eres una princesa, yo toco el cielo si me besas Y si vivir conmigo te interesa Yo a ti te prometo, que sin faltarte el respeto Yo a ti te tendría que alimentarte Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Ay, sin dudar Oiga mi princesa, yo la llevo al altar Porque con usted seguro no es de fallar Y jurarle hasta el final Que voy a circundar tus costas de coral y en tu mar Una profunda promesa Que solo hay una Solo una como tú, tú me haces truco tú Con tu truquito belleza Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti, solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti, solo piensa en ti, llora, 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 llora Fresh